y la armadura tal vez habrá ido a repartir un poco de pizzas y después volverá que va hombre, eso es porque están un rato en una zona y se van y después vuelven si, a lo mejor vuelven, a lo mejor no, no se sabe pues eso decía el verse eso decía el verse a repartir pizza si, a repartir un poco de pizzas y después vuelve al combate si, a lo mejor tiene imaginación algunos youtubers pues eso ha hecho, ha ido a repartir un poquito de pizzas se ha ido por ahí, no se esto tiene que estar petado de bichos ostras, mira el spawn el spawn voy, 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 te sigo ahí, ahí ahí hay brujas, hay de todo pero has visto respawn o has visto solamente el bicho vale, nos aventuramos a lo logo a ver, vamos a meter una antorcha a ver está claro que hay una bruja, eso es segurísimo me gusta matar, dice, que violento prepárate que viene la bruja, que eso sí que nos va a hacer pupa prepárate que la bruja sí que nos va a hacer pupas bruja la he reventado la tía no se ha defendido no me ha atacado baja y ayúdame, no te quedes ahí mirando no, aquí ni nada, tío aquí ni nada pero si yo quiero recordar que a mí aquí hay un spawner ¿cómo vas a recordar si aquí no hayas entrado aún? no, me refiero a que hay un spawner por aquí ¿qué me estás montando? y lo sabía que íbamos a ir a una vida pero lo sabía bueno, igual, eh oh, joder me cago en dios y en su puta estampa poción de curación madre que lo parió el bastardo de mierda es un ender sí, pero yo llevo la máscara al menos, al menos ya no te... me ha perdido tú, tú te has asustado por el enderman y te has asustado por lo que has gritado por mi susto es que yo soy un cagao yo me asusto mogollón y mi corazón ahora mismo está temblando vale, voy a volver a hacerlo hola eslender 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 no haga... no nos haga azúcar con la máscara, eh que no... que no eres un policía, tú si es que con máscara no nos puedes mandar porque... para ti somos ricos así, eh, ¿no? eh... eh... ¿se lo toma a... a bien? toma, hijoputa nooo tengo un ojo y una... un bloque izquierdo con eso teóricamente voy a hacer un rimp se puede saber dónde hay por cierto, voy a hacer... perla de ender con esto teóricamente... ¿era con esto o con el ojo? es que no me acuerdo con lo que puedes... sí, puedes poner el portal del ender del... del ender de al... sí, no, pero para saber dónde hay una fortaleza eh... con calabajos no nos hacen daño con calabajos no nos hacen daño teóricamente sí mierda, mierda pero ataca, chico caos la hostia ¿y tú? ayúdame, coño cojones que eres tú el guerrero el famoso guerrero y siempre soy yo el que tiene que hacerlo todo cojones viene otro creeper ¿dónde vas? va por mí, va por mí va por mí, va por mí toma ya trabajo en equipo si, tú huyes y yo los mato no, yo los... yo no los mato pero es al revés de uno, papi aquí hay otros que... yo los mato y yo huyo cuando tengo que huir la madre que lo parió espera, voy yo oh my god espera, voy a traer a mis perros wow wow claro, es que tendría que haberte los traído antes ¿para qué te los has traído si no? no hay respan por ningún lado, tío me había hecho ilusiones, no? aquí nena tú estás más muerto que muerto espera, espera, espera ah, tranquilo, seguida voy solo estoy mirando que mal están las sombras, ¿no? pero estoy temblando con la actualización esta las sombras van como el culo estoy temblando en ningún susto nadie has metido, eh estoy temblando yo, eh no es... no es... no es... no es personaje yo si, no, si, si lo comprendo ya podemos dormir, eh si, vale vaya... joder, tío madre mía, el susto me ha pegado el enderman de los cojones, ¿sabes? pero el susto me lo has metido el susto me lo he metido yo y yo también estoy tan tranquilo y me veo de repente en la oscuridad pum, dos ojos morados y yo y el susto me has asustado a mí joder, tío la lástima es que no... que no... que no haya aquí ningún punto de respawn de esto de... no, voy siempre yo voy siempre con la máscara porque... porque... es la máscara mortal contra los endermans no, hombre eso es solamente cuando quedas un enderman los endermans son pacíficos cuando les dan la gana pero a la vez son unos diablos cuando les dan la gana ¿entiendes? si entiendo con un nuevo gambierretes joder, cuanto el carbón hay, tío y por cierto, he visto en un vídeo existe un vídeo de Minecraft que Aerobrine que Aerobrine va de ese fantasma si les daba clases a los monstruos hasta el Weaver y entonces aparecía el tío aparecía el el enderman con las gafas de su ajel cigarro chaval el enderman si es la cancioncita esa si se cual me dices porque se había flipado no se que le habían pasado estaría diciéndoles ¿quien es el más chubito? o algo así estaría diciendo pero os digo ya ya está un perro c released un perro ladrando ¿qué has visto? había un creeper ¿dónde? si donde hay un creeper ¡Hostia! ¡Madre mía, tu pedazo! Esto es... ¡Madre mía! Aquí tendremos que venir más adelante, ¿eh? ¡Madre mía! Espera, el hierro sí que me lo llevo. ¡Madre mía! Tu pedazo raja que hay ahí. Ahí tiene que haber de todo. Pedazo raja que hay ahí. Pero eso... Ahí tiene que haber grandes tesoros, ¿eh? Te lo digo yo. ¿Ya estás ahí? Vale. Por ahí que había. Ah, sí. Aquí es donde... Sí, en todos los vídeos y en todos los vídeos que veo te pongo pulgarcitos arriba porque te ponen poquísimos. Sí, lo sé. Muy poca gente lo hace. No sé por qué. No tienen que gustar mucho mis vídeos. ¿Qué pasa? Hay un zombi por ahí. Suena. ¿Allí todo? ¿Cómo hay todo? ¿Por qué? Ya está. La salida. Vámonos. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Tú qué es? ¿Dónde, señor? ¿Dónde? No sé dónde estoy. Joder, es que le cuesta cargar a las sombras, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Por ahí no es la salida. No, lo sé, lo sé. Solo estoy mirando. Estoy iluminando para venir próximamente a... Voy a hacer... Mira, por ahí. Esto es la salida. ¿Ha salido? Sí, ya estoy fuera. Tienes que seguir y luego tirar a la derecha. Mira, un cerdo. Necesitamos comida. Cerdo, has de morir. Cerdo. Cerdo. Trocedo. Cerdo. Pues nada, vamos... Menos cuatro... No, menos cuatro no. Hay que ir al... Más mil ciento veinticinco. ¿Más mil? Por eso te he... Ciento veinticinco. Claro, por eso te he dicho que... Que cogieras comida porque es un pateo. Ya lo sé, ya lo sé. Por ahí, ¿no? Sí, por ahí. Ya lo sé, usted. Voy a atalar un segundo este árbol. No, soy tonto. Perro, no te pungas encima olisquear de las bocas de hierro al papi. Al otakón. ¿Otakón? ¿Qué significa? De otaku. ¿Qué? Otaku. Otaku. Sí, eso es una cultura que salió... Finales de los ochenta, principios de los noventa. Y me gustaba el tema de manga, anime, todo esto. Ahora es algo muy común. Ahora todo el mundo es otaku, todo el mundo entiende, todo el mundo ve, todo el mundo sabe. Pero en mi época, ser otaku era ser despreciado por la sociedad. Pero es despreciado por la sociedad. Sí, estábamos mal vistos. Como bichos raros y tal. Así como ahora es lo más común del mundo. Y el que no es friki o otaku es el bicho raro. En mi época, los bichos raros éramos nosotros. Y la gente nos despreciaba, ¿eh? Buah, y nos despreciaban, madre mía. Yo me acuerdo que por jugar a rol de mesa, fuah, a mí me tachaban de psicópata y de asesino. Porque jugaba a rol de mierda, de mesa. Ay, perdona el perro. Me he caído. Me he caído. Me he caído. Sí, sin querer, gracias a estresarme, le he dado a dos perros a un golpe. ¿Y no te han atacado tus propios perros? Sí, sin querer. Pero por suerte no están juntos, ellos son útiles. Porque les di comida. Claro, hombre, tienes que alimentarlos. ¿Qué falta que eso? Y si les di comida, se los generan. Temas de parir. Vale. ¡Pare, pare, señores! Vale, yo soy de madera muy bien, ¿eh? Esto, tomar por... Y ese perro se va a dar a la cita porra, ¿no? Es... Que está no lo que va a dar. No, no te pierdas del camino. Bueno, a ver, ¿dónde estamos? No, no es por ahí. Por allí. Que me he desviado del camino. Caníbal. No, caníbal no. Camino. ¿Qué? Caníbal no, camino. No, he dicho caníbal, pero no he dicho de la patrulla esta. Ah. ¿Qué? Iba a decir patrulla ca... No, caníbal. He entendido caníbal. ¿Sabes qué es un caníbal? Sí. Los que comen carne humana. ¿Cómo ahora? Sí, son como los animales carnívoros. Se comen entre ellos. ¿Sí? Se comen entre los animales. Lo practican muchas especies, el caníbalismo. Las mantis religiosas, por ejemplo, después de copular con los machos, los matan y se los comen. ¿Qué? De todo. No, no vayamos ahí al agua, que puede haber algo. No, el carbón, el carbón. Ay, qué avaricioso. No, no, lo voy a dejar. De 5, 30, mira, 32, vamos bien. Pero ahora que das mala, ¿eh? No es mala. Sí, sí que es mala. Yo ya he hecho cosas peores, me he tirado desde esto, a ver. Vale. Oh, my God. Perdón, no os juráis. Qué bien, me ha salido el salto ese, ni yo me lo creo. Ay, que están vivos, no me lo creo, los perros, están vivos. Bien, bien. No me lo creo, quería que se me había muerto de la caída. ¿Qué dices, Aho? Que me he caído. Menos mal que tienen interés transporte y cuando están a punto de caer se hacen el teleport hasta a mí. Menos mal. No se matan los tres de una. Puede ser, sí. No se matan, porque los perros no tienen tanta vida. Islas. Es que hay nuestros destinos. Qué mar. Qué buah, cerca, nos queda mil y pico aún. Mil y pico me da igual. Me da igual, es que no la... Me da... Vamos a ir bordeando esto y ya está. Hombre, es que no podemos... Iríamos en barca, cruzaríamos en barca, pero no podemos. Los perros no... Sí que se pueden montar en las barcas, los enemigos y cosas así, o perros, sí que se pueden montar encima de las barcas. Sí, pero si la estás ocupando tú también. ¿Eh? Si la estás ocupando tú también. Sí, pueden. Hasta los enemigos pueden y todo. ¿Sabes? Sí. Pero los perros es que se ahogarían, creo. Joder, con Tarina, tío. Tendrían que cogerlos... Tendríamos que fabricar en una cuerda y que vayan con nosotros ahí deslizándose ahí como surfeando en el agua. Pero una cuerda, ¿sabes? Pues no pides tú, madre mía, una cuerda. No cuesta ni nada desarrollar, fabricar, de crafteo una cuerda. No cuesta, es cuero. ¿Cuerda? Para cuerda necesitas... Tera de araña y había un material que no me acuerdo de la cual era que era difícil de conseguir. Diamante. No, diamante no, hombre, no. ¿Cuerda? No, cuero no. Es un diamante... A ver, es un material... No, coño, que es un material difícil de conseguir. No me acuerdo ahora. Te lo dan en el Nether. Cuarto. No, eso no es difícil de conseguir, eso es súper fácil. ¿Un cubo de cuarzo? No, ¿cómo vas a hacer una correa con un cubo de cuarzo? Hombre, son materiales lógicos. Ahora que no me acuerdo ahora... ¿Ya se puede? No. Pero sí seguro. Bonitas vistas. 58 días, madre mía. Llevaros que encontré 8 días. Sí. El inventario lleno de mía. Se puede dormir... Ya. Se puede dormir ya. Ahí tienen estas más bonitas, ¿eh? ¿A que sí? Vamos a darle a ver si conseguimos llegar a alguna parte. Y los perros se han quedado todo el día de pie, creo. Si fuera en la vida real, los perros también se enormirían en el suelo. Hombre, claro. ¿Esto qué es? ¿Tengo algún perro? Ay, no, no, no. Esto es otra... Tener cuidado, perrito. Cuidado, cuidado. Por aquí no, por aquí no. Vamos por ahí. Tener cuidado, perros. Que os conozco, perros. Es que aquí hay una raja impresionante, así que vamos por ahí. Voy a decir esto porque me gusta. Correr, perros, correr. Qué tío. Que me gusta el 10. Ya lo veo, ya. Ostras, esto es todo agua, tío. ¿Que no nos vamos a tener que meter en el agua? Por obligación. Si hay que hacer barcas, hay que hacer barcas, ¿no? Pero... Vale, barcas. Hacemos barcas. Pero... Mira, ¿qué ha pasado aquí? Te ha repuesto. ¡Ey, te has hundido! Pues sí, nos va a tocar hacernos barcas. Vale, eso se hace con bloques de madera. Cuidado, conejo. Eso se hace con madera y palitos de madera, creo. Conejo. Conejo. ¡Vamos, los mates! ¡Vamos, los mates! ¡Déjalo vivir! ¡Aún tienes que vivir! Vale. Que es un bebé. Jodo, tío. Vale, barcas. A talar al colegio. A talar a árboles, venga. Ok, ok, yo tengo bastante madera. Con la mano, yo. Con la mano. Es de mi estilo. Con la mano. Es de mi estilo. A ver, vamos a ver. Es de mi estilo de talar, pa. Escucho zombies. Diga, tú no digas. Es de mi estilo. ¿No quieres? Vale, vale. ¡Estás matando a un conejo! Yo no he matado nada. Sí, te he oído. Yo no he matado a nada. Y he plantado un árbol. He plantado un pino. No, me estás engañando. Has matado a uno. Que no, coño. Estoy diciendo que no. ¿Dónde estás? No, estoy aquí. ¿Dónde estás tú? Hay que hacer una... ¿Cómo se hacía la barca? La barca con palitos y con madera. Vale, bote de madera de roble. No, se utilizan... Tres, cuatro, cinco bloques de roble. Tres, cuatro, cinco bloques de roble. Vale, tengo una. Han matado a alguien, creo, ¿eh? ¿Te han matado? No, a ti. Creo que has matado a alguien. Que yo no he matado a nadie. ¿Cómo voy a matar a alguien si estoy aquí haciendo esto? El conejo. Pero no he matado a nadie. Va, toma. Coge... Coge la barca. Le tira por ahí. ¿Pero los perros? Que se busquen la vida. Se te destransportan. Magia no puedo hacer, ¿eh? Se te destransportan, ¿verdad? Pues no lo sé. Por el bien de ellos... ¡Oh, mi barca más preciosa! Móntate, papi, en mi barca. Vamos juntos. Puedes montarte si quieres. Te invito. No caben dos personas, eso sí. Sí caben dos personas. Monta. Sí caben. Sí, monta. Monta, papi. ¿Caben dos? Ah, pues sí. ¿Lo ves? Coño, pues haberme lo dicho. No habría hecho la otra barca. Se ha hecho dos barcas. Vamos. Vamos bien. Tira por ahí, recto. Dos, dos de paseíto. Esto mola. Línea recta. Hay que llegar al 1000. Al 1125. O sea, nos tenemos que pegar con la costa. Porque es un desierto, así que hay que ir a la costa. Como tú digas. Velocidad máxima, peligro. Peligro, peligro. Peligro, calamares, calamares, peligro. Sí, hay que esquivar, ten cuidado. Y si ves algún templo submarino, ya sabes lo que hay que hacer. Dar la vuelta. Que esos matan. Que ahí están los pezglobos esos. Pues aquí. Sí, ya hemos cruzado, pues aquí. Chócate contra la brilla. ¿Cómo era? Ahí ya está. Ahí ya está. ¿Los perros? ¡No! ¡Mi perro! Se han quedado allí. ¿Cuánto crees que tardará en medio? No tengo ni idea. Sigamos avanzando, porque esos creo que ya no vuelven. Y me la llevo. ¿Te la llevas? Sí, me la llevo. Vale, como quieras. Yo la hubiera dejado ahí. Pobrecitos perros, se han quedado allí. Y ves, espero que no se ahoguen. Porque si se ahogan... Gallinas. Conejos, gallinas. Estamos en otro bioma. Carlitos, venid por hacer demastia. No sé. Venid con vuestro teléfono. Haced un teléfono. Que ahora es salvo, pero no me estéis nadando. Os vais a morir. O sea, a lo mejor vienen nadando, ¿eh? Tardan millones de horas. O sea, qué tal costas. Vale, estamos en el... ¿Ellos nadando? 1.120, 1.100... Lo sabía. Vale, es por aquí, pero ahora hay que ir al... Menos 1.117. Haberme avisado, ¿eh? Yo no lo sabía. Que tenía un pico ahí, ¿eh? Que yo no lo sabía. O sea, a partir de la otra aventura que hagamos de ir al desierto, no me lo traigo, ¿eh? No me lo traigo. Yo no lo sabía. Que había que cruzar el océano. Pues sí, ¿eh? Yo no lo sabía, Pitu. 1.12, ¿se han perdido o acaban de hacer rir? Acaban de morir. Sí, se habrán muerto. En el agua. A lo mejor luego aparecen. Saben nadar, ¿eh? Saben nadar. Pero si yo estoy muy lejos de ellos... Llegamos. Sí. Bioma de desierto. Bien. Bien. Bioma de desierto. Vale, tenemos que ir a... Menos 1.317. A ver si encontramos una ciudad, un poblado, encontramos el templo, encontramos algo. Sí, hombre. Tiene que estar. Corremos. ¿Tenemos que ir por ahí, verdad? Sí, hombre. Tiene que estar. ¿Tenemos que ir por ahí, verdad? Sí. No aguanta liebres. Uh, uh, uh. Cuidado, aquí hay una raja grande, ¿eh? Uh. Perros. Dios de Minecraft. Las partículas de la arena que cae, ¿eh? Dios de Minecraft. Dime si han muerto mis perros. Si han muerto, no te preocupes. Si tienes perros para ir a ganar, coño. No, porque son los tres primeros que he tenido, ¿vale? Pues chico, a ver, te he traído otros. Y me duele. Y me duele, ¿sabes? Bueno, no te preocupes. Tendrás más perros. Ey, vos caminos. Hostia, un creeper. ¡Cripper! ¡No! ¡Hija de puta! Espera que me la voy a cargar. Venga. O te cargas tú de... Hola, ¿me ha pegado? ¡Toma ya! ¿Cómo me ha pegado? Te pueden pegar colgándose en las paredes, te lo dicen. Ay, pobrecitos. Perros. Los bosquetitos y tal. Aquí hay que venir, ¿eh? Hay que admitirlo, ¿eh? Hay que admitirlo. Los perros molestaban. Aunque fueran... Me duele de un lado... Me duele de un lado porque son mis tres primeros perros, pero el otro lado bueno que es que estorbaban un poco. Tanto dramatismo. ¡Ah, mis perros, mis perros, mis perros! Bueno, en verdad es que estorbaban. La verdad es que estorbaban, ¿eh? Estorbaban un poco, pero oye, que los quiero, ¿eh? Sí, no, sí, sí. Una cosa no quita la otra. Es que estorban porque se mueve el tiempo. Ah, y con esto te dan tinta, ¿no? Esto era... Sí, que era tinta verde. Vale. No lo has pillado. Eso es que iré lleno. Cógelo tú. Lo plantamos allí en casa. Se fue que llevo el inventario lleno. En este ratito que es de fuego, que nunca mis tres perros pueden morir. Ay, no he tomado los datos de... Me cago en la masa, ¿ah? ¿Magma? ¿Qué es aquello? ¿Magma? ¿Magma? Magma. Magma mía. ¿Magma mía? ¿Cómo voy yo? Abajo del carbón. Aquí hay magma. ¿Cómo te vas a acostar ahí en el marco? No sé. Calientito. Pues yo me acuerdo... Lo que voy a hacer antes que nada, eso sí, voy a coger esto. Pongo esto ahí, voy a poner esto aquí. Sí, por cierto, desde todo el camino no hay música. ¿No hay música? Yo es que como tengo la apuesta de la música aparte... Yo solo la tengo aparte, la tengo en el reproductor. Por ejemplo, antes cuando se me ha colgado el juego, la música ha seguido en marcha, no he tenido problema de... Mira, ¿podría haber cogido...? Ah, pero no tengo... Uh... No tengo... Cubo, si no cogía, he metido ahí dentro. Ey, esto si lo fundimos, el cactus nos da pinte verde. Sí, pero ahora mismo no me interesa. Sí, por cierto, si pones eso, se ve como trampa. Te pones en... Te encierras en frente de cactus y no hace falta que le peques el enderman va ahí y se pincha hasta que muere. Ah, a lo mejor funciona. Es una técnica muy práctica. A lo mejor funciona. Esto puede ser, ¿eh? Sí, cógetela, si quieres. No, la cocinada. Cójete la cocinada. Toma, cógetela las cocinadas. ¡Yo tengo el trofeo de los bombis! ¿Qué de las cocinadas? Eh, por cierto, papi. ¿Me dejas decirlo? ¡Tengo el trofeo de los bombis! ¡Tengo su calaver! ¡Tengo su calaver, dice! A ver, alejate un poquito. ¿Me has quitado el horno? Eh, no sé. No. Gracias. ¡Hostia! ¡Que se prende el fuego! ¡Oh! 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 ¿Este está jugando el magma? Sí. Se le pone pegando el fuego. Hay que apagarlo, que si no, vamos. Se prende fuego todo el vibama, eh. ¡Corre! ¡Coño, me he vuelto a caer! ¡Corre, que se prende todo el fuego! ¡Apagalo, apagalo! ¡No puedo, es muy alto! Eso está hablando de árboles, está hablando de árboles. Están los árboles. ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Se prende el fuego todo! ¡No, no, 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 no! ¿El pilono se puede prender el fuego entero? Sí. Sí que se puede, sí. Bueno, todos los que se queden, me da igual. Ya se pone el fuego. ¡Y aún sigue, tío! Claro, se extiende, el fuego se extiende. Por eso hay que apagarlo, se puede prender el fuego todo el bioma. Claro, eso sí, aquí no hay nadie, no pasa nada. Pero claro, al estar nosotros, empieza a extenderse el fuego. ¡Se apaga el fuego y ya está apuntito! Esto, joder, la verdad, qué putadón, ¿eh? Acaba el suelo. A ver, espera que saliste un poquito. Ya está, el fuego se ha... Ya ha parado el fuego. Ya ha parado el fuego, lo hemos parado. Muy bien, se deja así y ya está, así no se extiende más. Joder, tío.